Una y dos me andan queriendo Y no sé con cuál quedarme Una me ofrece dinero Y la otra promete amarme Ay, ¿cuándo será aquel día De aquella feliz mañana Que nos lleven a los dos El matecito a la cama ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuánd Si me caso con la rica, me dirán interesado. Si me caso con la pobre, seré un triste enamorado. Ay, ¿cuándo será aquel día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo una y dos me andan queriendo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo quedarme?